Creo que ya bebí, más de lo que debí Por olvidarme que tú ya te olvidaste de mí Todo tiene tu nombre, se me parece a ti Una voz en mi mente dice, te lo advertí La foto que subiste ya la vi Te quisiera llamar, pero me acuerdo que cambiaste hasta de celular Ojalá todo fuera un sueño para despertar Nunca te pienso cuando estoy en el barso Aquí estoy, yo te escuché más esperando que sea feliz Te doy, te pienso, ya van a cerrar, no me quiero ir todavía No sé, yo te pienso y esta noche me vas esperando que sea feliz Te doy, te pienso, ya van a cerrar, no me quiero ir todavía Ya van a cerrar la puerta de la barra, pero yo quiero pedir mi último trago A ver qué puñeta más con mi vida yo le hago Cuatro de la mañana y hasta solo dando vueltas Porque una vez que olvidarte a ti Parece un cabal con un pique de grito Ya que atreve en medio del mar Parece que tú no tienes mi corazón tatuado Bueno, en un momento que no puedo borrar, no sé qué diré No te quise, no es caerí Pero hay cicatrices Creo que ya bebí más de lo que debí Por olvidarme que tú ya te olvidaste de mí Todo tiene tu nombre, se me parece a ti Una voz en mi mente dice, te lo advertí No te quise, no es caerí No me parece a ti No te quise, no te quise, no te quise ¡Suscríbete al canal!